Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es martes desde Césima Dero. ¿Cómo estás? Así que gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué les pasa? Muy buenos días. Gusto saludarlos también aquí en este martes, listos para hablar de temas de tecnología. ¿Preparados? Preparados, sí. Oye, pues mira, déjame te platico. Ahorita que estamos en la temporada de vacaciones, que es verano, y que muchas personas están tomándose la oportunidad de salir de la ciudad, o sea, hay una situación que quisiera que la gente quisiera para que tengan esta estructura de la prevención que se le llama el juice hacking. Bueno, básicamente, para no hablar en términos difíciles, es una técnica de ciberataque que básicamente utiliza los puertos USB, donde nosotros a veces cargamos, ya ves que a veces estás en el aeropuerto o estás esperando un autobús, está terminando la batería y hay esos puestos de carga de celulares. Bueno, pues en esos puestos, se puede insertar virus a los teléfonos móviles. Entonces, pues es algo delicado, porque siento que las personas deben estar enterados de que esto sucede en lugares públicos, también en cafeterías o en cualquier lugar público, que encontremos por ahí un puerto USB para cargar nuestro teléfono. No digo que todos estén infectados, pero podrían llegar a estar infectados. Caray, qué complejo. ¿Y cómo afecta o cómo podrían entrar al equipo, pues? Bueno, mira, lo que hacen es que dentro de esos puertos, pues insertan el virus. Entonces, cuando uno llega con su cable o con los cables que están ahí y se conectan, pues insertan estos virus que normalmente son spywares. Estos spywares, para lo que sirven prácticamente es para poder, de alguna manera, robar las contraseñas a través del monitoreo del teclado. O sea, cuando tú tecleas una contraseña, pues ahí se dan cuenta cuáles son las teclas que estás utilizando. Por otro lado, también, pues, de esquiar en general tus conversaciones, tus datos personales, incluso las cuentas bancarias pueden verse vulneradas a través de este mecanismo. ¿Qué? Está delicado. Sí, sobre todo porque, sí es cierto, o sea, no nada más en el aeropuerto. O sea, igual, de pronto llegas a un lugar donde hay muchas computadoras y dices, bueno, se va a hacer fácil, voy a cargarlo tantito, ¿no? Porque también eso es otro tema, ¿no? Cómo las baterías de los celulares, conforme van pasando los meses, en realidad, como que se van mermando, ¿no? O sea, van reduciendo menos. Sí, de hecho, sí. Bueno, una cosa que les puedo recomendar, también eso pasa con los cables pirata. Entonces, siempre hay que tener como el cable original de nuestro celular. Y se nos descompuso, se nos rompió, lo murió el perro, lo que sea, pues hay que comprar otro, pero que sea original. Y, este, también hay estos cargadores externos que uno puede traer en la bolsa y que por ahí, este, pues, hay de muchas marcas y la verdad, bueno, o sea, que traen batería extra y que nos pueden servir muy bien. Además, de esa manera, en cualquier lugar lo podríamos cargar. No necesitamos buscar especialmente un lugar de carga. Y, también, pues, dar de baja algunas de las aplicaciones que a lo mejor no vamos a estar utilizando en el día a día. Cuando uno anda de viaje, pues, regularmente traes, pues, lo que son las redes sociales. Depende de dónde andas, si tienes acceso a internet o no. Pues, si no tienes acceso a internet, ponerlo en modo avión y nada más prender el internet cuando lo vayamos a ocupar en algún momento específico. Y, sí, todas las demás aplicaciones que regularmente no utilizamos fuera de nuestro día a día, o sea, en las vacaciones, apagarlas, quitarles el acceso a internet para que no nos consuman batería. Porque, muchas veces, por eso es que adapta la batería estando fuera porque el celular está buscando señal. Y, cuando no tenemos acceso a internet, pues, está consumiendo esa señal. O sea, está consumiendo la batería al estar buscando esa señal. Ya. Y, luego, por ejemplo, supongo tú que, pues, ya lo tenemos, ¿verdad? Pues, ya hicimos la maldad, ya nos conectamos en cualquier parte. ¿Hay alguna manera como de eliminarlo? O sea, a lo que voy con eso es que me parece, no sé si coinciden conmigo, pero hoy en día como que estamos más bombardeados con el tema de la protección de la red a través de la compra de estos antivirus para los teléfonos celulares. Pero, ¿sí funciona? ¿Sí dan como resultado? Sí, pero, de hecho, o sea, lo que te iba a decir justo era eso de que hay que tener un antivirus actualizado en el celular también, igual en nuestros computadores. Ahora sí que en todos lados, porque, bueno, estas compañías que se editan a desarrollar los antivirus, justo pues ese es su trabajo, ¿no? Estar investigando todos estos softwares que se desarrollan para el mal y ellos lo que hacen es bloquear estos ataques. O sea, si tú tienes un software de seguridad en tu celular y alguien te trata de insertar virus o cualquiera de estas cosas que empiezan a suceder, el sistema lo que hace es bloquear estos ataques y eliminar de manera automática los activos maliciosos. Desafortunadamente, muchos de los virus son, para los celulares particularmente, son invisibles. O sea, no es que tú puedas ver una aplicación que se te haya insertado o algo. Lo empiezas a notar porque empieza a funcionar de maneras raras, ¿no? De que está muy lento, se apaga solo, de repente falla, cosas que antes no sucedían. Es donde dices, ¡ay, algo está mal! Y ya, o sea, en la... ya una vez que esto sucedió, es difícil. Tienes que restaurar el sistema operativo. Pues puedes llegar a perder información valiosa. Contraseñas, WhatsApp, todo eso que guardamos en el día a día. La clave de la ciberseguridad verdaderamente es la prevención. Realmente es como todo, ¿no? O sea, ya una vez que te robaron, pues, ¿qué haces? Bueno, a la próxima lo voy a hacer mejor. Pero es cuidarnos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, pues hay paquetes, ¿no? Hay algunas compañías que te ofrecen de que... El antivirus para la computadora, pero más aparte la protección para tu teléfono celular. Entiendo, también es diferente si tienes como un sistema iOS o Android. Este, pero bueno, pues, el chiste, me imagino que también la duda es cuál es el mejor, ¿no? Porque a veces piensas que quizás lo más caro es lo mejor, pero también no tanto. Sí, no, no necesariamente. Digo, hay unas firmas, para no mencionar marcas, pero hay muchas firmas que ya tienen muchos años y que, pues, para mí no son las mejores porque ya tienen más experiencia y que están constantemente actualizándose. Que sí hay paquetes, como dices tú, hay incluso paquetes familiares que se incluyen varios dispositivos, al menos los que yo tengo aquí, ¿eh? Porque, bueno, obviamente, pues, está la computadora, el escritorio, la laptop, el celular, el otro teléfono, otros apartos que pueda haber en la casa de familiares míos. Entonces, pues, todo debe estar protegido finalmente por la red. Y también, pues, utilizar lo que son las VPNs, que son estos sistemas para poder, de alguna manera, enmascarar tu ubicación con la IP. Entonces, y también, pues, se puede ser muy útil para acceder a cierto contenido restringido de países. Y también esas aplicaciones traen ya VPNs seguras y todo, entonces, pues, vienen paquetes como muy completos y yo creo que sí vale la pena. Lo que sí quiero es lanzar una advertencia de que los que son gratis, o sea, los que tú ves en internet que te dicen antivirus gratis y todo eso, no digo que todos, pero muchos, o sea, la mayoría, 98%, traen también virus, porque ese es el gancho, ¿no? Hacerte creer que estás bajando un sistema de seguridad cuando en realidad lo que estás bajando es el propio virus. Entonces, nada de lo que sea gratis realmente debe ser utilizado en este sentido, sino que hay que buscar, digo, los que lo hacen bien, pues, obviamente van a cobrar, porque, pues, ellos también están dedicando recursos para poder desarrollar esto. Entonces, es lógico que tenga un costo. Y sí, es un costo que ya hoy en día debe ser algo que debemos de tener como una llave de nuestra puerta, ¿no? O sea, bien puesto y dentro de nuestro presupuesto. Bueno, pues, me gusta. Y ya nada más una duda, por ejemplo. Y ya ves que, sobre todo en las oficinas, para la gente que está en la oficina, será que de pronto tú conectas tu celular a una computadora, pero luego llega pulanito, perenganito y sotanito, y pueden conectar su celular a la misma computadora. A lo que voy es, ¿también se infecta? O sea, ¿sí se va pasando como contagio? Depende del software, pero sí puede suceder. Al detectar un puerto, y eso también pasa con USB en general. O sea, si tú tienes una USB infectada, la conectas a tu computadora, puedes estar pasando el virus para allá, y de alguna manera de ahí se puede esparcir. Pero depende de qué hagas, o sea, no es automático, no es que, ah, mira, un dispositivo nuevo, déjame el infecto. O sea, pues los sistemas no se mandan solos, hasta ahorita. No es solo, pero muchas veces por movimiento inconsciente, es por ejemplo, si pasamos una foto y la foto trae virus, y luego se la pasamos a alguien más, y ese tipo de cosas, es lo que pueden provocar que se esparca de alguna forma el virus. Va, pues muy bien, te agradezco mucho, Ceci. ¿Cuáles son tus redes y tus formas de contacto? Claro que sí, búsquenme oficial Ceci Madero, Ceci con y griega, pues pueden buscar en mi sitio web cecimadero.com, y de ahí conectarse a la red social de su preferencia. Que por cierto, me estaba acordando, Ceci, me ayudó muchísimo con el tema de Urbani, esta aplicación con la que se paga el transporte público. Así es. Y que igual a lo mejor podríamos despejar algunas de las dudas que puedan llegar a surgir, porque pues ya ves que va a ser obligatorio. Este, ya vamos a pasar a la época, pues, medio digital, ¿no? Porque pues algunas estaciones tienen y otras no, pero ya tenemos que pagar con este tema. Y veíamos ahí como algunas, como temitas, no sé, ¿sí? Sí, sin problema. Yo tengo un video ahí en mis redes sociales en donde doy el paso a paso, de hecho ahí me fui al metro y ahí lo grabé, el paso a paso de cómo usarla, pero sí entiendo que puede haber dudas en relación al tema de las sujetas, la protección de los datos, cómo se usa, cómo se recarga, cualquier duda, con mucho gusto lo podemos rebotar, pues, sin problema. Me parece perfecto, te agradezco mucho. Y sabes que ahorita me estaba acordando que hay un error de principiante, que creo que, es que no me acuerdo cómo era. O sea, el primer viaje, creo que le ponías, si tú querías agarrar como el metro, más aparte un trasmetro, ya ves que te aparece ahí la opción como de metro y tras metro. Sí. Creo que tenías que agarrar nada más la del metro, porque si le ponías metro y tras metro te cobraba, no sé qué. Déjeme, déjeme de acuerdo cómo era bien este proceso. El caso es que un servidor, me pasó, o sea, llegué al metro, bajé a Urbani, le deposité a Urbani, y pues pagué, y luego vi que ya tenía como descontado como 25 pesos, y yo, pues, y nada más hice un viaje. ¿Ah, ya dónde fui? Sí, y me dijeron, no, es que fue error, o sea, es que no le tienes que picar aquí, pero no recuerdo bien, pero se lo voy a platicar para que no le pase, porque sí, sí, de hecho es un error como escondido, llamémoslo así, o sea, no te das cuenta, pero tiene maña. No, esa no me la sé, que interesante, sí, pues, para checarle también, y a mí lo que me parece difícil es que tienes que tener saldo para poder recargar la aplicación, y se recarga en el momento, porque el QR te dura 15 minutos, entonces, y los que no tienen plan, y los que no traen saldo, ahí es lo que me parece complicado. Sí, pero bueno, son cosas que vamos a ir analizando. Te agradezco mucho, Ceci. Al contrario, buen día.